...por fuera y también trata de avanzar ahora, está dominándoles la competencia máxima cuando entraron ya a la recta de Track TV, la emoción de ganar dominando claramente Monistar en 45.4 los 800 máxima, domina claramente y se les viene de punta a punta en la primera carrera Monistar para el segundo, 100 para la llegada, les gana fácilmente, máxima les ganó la carrera en el segundo el uno, Monistar, tercera mitadica adentro en el cuarto, Moncay, en el quinto, Catiprincess dominando la carrera, Ray Park pasó al segundo, Gran Coco quedó en el tercero, Cross 192 el parcial en 1200 metros, dominando Tumbao, Tumbao con dos cuerpos y medio, Tumbao, Ray Park corre en el segundo Tumbao domina, Ray Park en el segundo lugar, 100 metros para la llegada, les gana el cuatro el caballo Tumbao y ganó el cuatro el caballo Tumbao, en el segundo el ocho, Ray Park, en el tercero arriba, 800, sigue la lucha por el primer lugar, Bantin, Salvatore Wynn, Salvatore Wynn por dentro Bantin por fuera, cabeza a cabeza, en una emocionante carrera, mientras que tratará de avanzar por fuera el caballo Bronte con Negrosambo, vuelve Salvatore Wynn por la parte interior, a dominar el caballo Bantin, Bantin por fuera, en uno, once, el siguiente parcial, 100 metros para la llegada, les gana fácilmente el once, Salvatore Wynn ganó Salvatore Wynn, el segundo para el caballo Bantin, muy tercera en el tercer lugar, la emoción de ganar distancia, la llegó Striding Dancer, saca más ventaja Striding Dancer, falta ante 300 metros, Rubisay comenzará a atropellar y busca ahora la balanda Takupi está en el segundo, pero Rubisay está pasando al segundo, mientras tanto ya se viene Striding Dancer, 100 metros para la llegada, les gana fácilmente la pupila de Johnny Tobar número 4, Striding Dancer, ganó la carrera, Rubisay en el segundo, en el tercero Takupi Oropálido, Oropálido por dentro, Bravo Sinatra por la parte de afuera, atención en el tercero el Sarabanda corre en el cuarto lugar, en 46, uno los 800 y avanza Fondeadero, ahora por la parte central, dominándoles la carrera Oropálido, intenta venirse el caballo Oropálido atropella Fondeadero con mucha fuerza, también el Sarabanda, pero Oropálido está dominando la carrera, tensión en el segundo, domina Oropálido, les gana la prueba Oropálido, ganó Oropálido el 2, en el segundo tensión, en el tercero Fondeadero, en el cuarto León Flamingo, en el quinto el Sarabanda, y Tito Express sigue recuperándose, avanza por la parte interior, está dominando el 2, Joyful Classy, Joyful Classy en punta, ahora Tito Express tratará de acercarse por la parte interior, se escapa el 2 Joyful Classy, en el clásico Asociación Ípica de Propietarios 2009, saca 4 cuerpos aproximados de Ventaca, ahora avanza por fuera el caballo, vive el sol, domina el 2 Joyful Classy, y les gana el caballo, Joyful Classy la carrera, vive el sol en el segundo Gran Arnold entre dos, Mikael también viene avanzando con Candelo en la recta final, Gran Arnold se lanza contra The Big, The Big dominando la carrera, Gran Arnold por la parte central de la cancha contra The Big, Gran Arnold por el centro y Amajo, mejora desde el fondo con el impetuoso, pasó Gran Arnold a dominar el impetuoso y Amajo por la parte externa, domina Gran Arnold, Amajo por fuera, emparejando, pasando a dominar y a ganar la primera válida, ganó el 8, Amajo, segundo el impetuoso, la carrera, insiste, Sun Glory por la parte interior, Family Fly y mejora para el tercero, por dentro lo hace para el cuarto, la yegua, soy la reina pero Esparta está dura, Sun Glory a la carga en 69.2 para los 1200 metros, dominando a Esparta, insiste, Sun Glory por dentro pero Esparta dura en la punta, domina a Esparta, Sun Glory por la parte interior, la número 2, Sun Glory está pasando a dominar la segunda válida, les gana Sun Glory, ganó Sun Glory Número 2, segundo Esparta, tercero está entrando, Family Fly y en cuarto en el prospect, la última curva, entran en la recta final, Alenel dominando la carrera, se lanza Río Matillure y busca por dentro ahora el cara blanca, Phil Dejet por la parte interior, Río Matillure por el centro de la cancha, viene pasando a dominar la tercera válida para el 5 y 6 y no puede perder el número 7, Río Matillure, la tercera para el 5 y 6, avanza por dentro, Phil Dejet hacia el segundo, les gana Río Matillure, segundo Phil Dejet, tercero en el cuarto, Mike Winderson, los 800 cuando entran en la recta final, Rey Leo dominando la carrera, insiste, Gol Music por fuera y por dentro, History Flying se la escuela en los metros finales, el caballo History Flying se ha venido a la punta, el número 2, Gol Music avanza por fuera para el segundo con Sweet Globus, Gol Music por fuera contra History Flying, domina History Flying la carrera, insiste para el segundo, Gol Music domina el 2, History Flying con el jinete González, ganó History Flying, segundo lugar, pero se escapa en la punta el del San Gabriel, el de Ricardo D'Angelo, viene galopando el clásico internacional Jockey Club de Venezuela, los 1.200 en 70 y no puede perder, galopando les gana King Seraph, le pone nombre al clásico internacional Jockey Club de Venezuela del 2009, muy fácil con el jinete Rigo Sarmiento, ganó King Seraph el número 6, Chantuso en el segundo, tercero, Pay Security, cuarto, Papaluca, por la parte interna a dominar la carrera, insiste Money Allianz por fuera desde el segundo, Charrayn por dentro, Money Allianz por fuera, mejora Karo Karo hacia el tercer lugar, en el cuarto quedó Cosmo Invictus, vuelve Money Allianz por fuera contra Charrayn, Charrayn por dentro, Money Allianz por fuera, domina Charrayn, insiste Money Allianz por la parte externa, tremendo final en la sexta válida, Money Allianz pasó a dominar y Karo Karo cae fuerte al final, pero para el segundo, les ganó el once, Money Allianz, la sexta válida, segunda Karo Karo, en el tercero está entrando, la lleva Charrayn. Las jugadas exóticas son las que más pagan, te presento cuatro formas de ganar en una sola carrera, ganador, ganas acertando el primer ejemplar en una carrera, exacta, ganas acertando los dos primeros ejemplares en una sola carrera, trifecta, ganas acertando los tres primeros lugares en una carrera, superfecta, ganas acertando los cuatro primeros ejemplares en una carrera, juega exóticas y gana más. ¡Gracias!